Y el lente de la rumba, grabando todo lo que acontece acá en el barrio de la terraza, actividad del amigo Tito Pimentel en Macajay Fest, en esta tremenda actividad, ya preparado el amigo Carlos Castro, preparado el realito Pinchón, vamos a dejar el cuento, vamos a dejar el cuento, vamos a alegrar a la gente, porque nos vamos en el torrento de Gallino Lamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hermanos Gutiérrez y el jorón, ¡ay, tatica! Le corresponde plantear el tema, o partir por delante, ¿quién más? Al que tenía que estar, aquí está el sentimental del verso, hablamos de Richard Rodríguez Abudo. ¿Cómo no, guitarra española de mi patria? Miren, voy a dedicarle este tema allá a la comitiva, allá al fondo, Manuel Gutiérrez. Y por ende, miren, mi gran amigo César Barría, compañero de la escuela, nos estamos poniendo viejos lejos, gracias por la botella, Seco. Seco Herrerano se combina y saluda a Popi Varela, vuelve porque resuelve. Allá está la salida, Tutu, ahí está la salida, por si creíste. Sabe que no me cae y me hace mueca. El tema que le hablé. Un matrimonio se daba, un matrimonio se daba, en esa iglesia aquel día, y entre aplausos y alegría, la ceremonia empezaba. La pareja se sentaba, nerviosa, tímida, alerta, ella esperaba cubierta, el inicio de aquel rito, y el llanto de un muchachito, interrumpió por la puerta. ¡Viva, hermano, compadre! ¡Richard Rodríguez! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Guitarra! ¡Astros, pinzón, muchachos! ¿Cómo se hace, carajo? ¡Wow! Guau, guitarra, hay tiempo que por aquí no gritaban, hombre, carajo Guau, 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 guau y guitarra ¡Ay yo nada más me tienen preocupado ese carro mío que está allá abajo, cerquita, donde están esta gente, me carajo Cualquier objeto le puede romper la ventana o el vidrio uno Y así es que cantan los hombres Y la sangre del gavilán Había una india chocó Había una india chocó Que tenía mucho dinero Finca, caballo y potrero Y de un joven se enamoró Pero el joven le pidió Que él la quería llamar Y no tenía celular Y ella dijo Luis Gutiérrez Si tú quieres un Black Perry Dijo India yo comprar Tenía mucho pecunio ¿Cómo no? Guitarra española Es mi patria Se está como el indio Potentado de Moyo Sinero ¿Cómo no? Raulito Pinzón Carlos Castro Y marca su rastro Hombre César Nos estamos poniendo riesgo Hoy pasé por los lugares Con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño y de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Que todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver No debe usted señor cura No debe usted señor cura Efectuar la santa unión Porque ese indigno varón Es causa de mi amargura Por él es mi desventura Porque el señor es mi padre Perdone usted que no cuadre Pero es que en estos momentos Bajo terribles tormentos Muy enferma está mi madre La guitarra Qué tremenda historia Richard Esa guitarra muchacho La gente alianza tica Como no hay saludos I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out Oigan la mujer bonita Si no quieres verme triste Ven y dame una esperanza Porque el corazón me dice Que el que persevera Alcanza y mi vida Se fue con ella Con ella Se fue mi vida Oigan la mujer bonita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ay, morena ¡Vamos! Después dijo el jovencito Que él quería visitarla Y para el pueblo pasearla Necesitaba un carrito Ella dijo Pampasito Si nos vamos a cazar Un carro voy a sacar Solo pa' cargarme a mí Dijo India Si es así Yo camioneta a comprar ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Guitarra española De mi patria Cuando se cantaban Varios pies ¿Cuánto le canto? Cinco, seis, siete, ocho, nueve Brevemente interrumpió Brevemente interrumpió El sacerdote aquel acto Y así como lo redacto Al novio le pregunto Dígame si es cierto o no Lo que acabo de escuchar Padre le puedo jurar Que el muchacho No es mi hijo Es mentira lo que dijo La boda hay que continuar Llegó el día del casamiento Llegó el día del casamiento La India muy enamorada Y bastante emperfumada Hasta perfumaba el viento El padre en el juramento Le preguntó a la mujer ¿Quiere usted a Luis Javier? Para ser felices los dos Y la India contestó Padre yo mucho querer Javier 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 J Sonar mañana a Manuel Andrete Dios mediante La fiesta de los compas Benjamín y José Lorenzo Le tengo una buena noticia A todos mis amigos y clientes Estoy aumentando Mis honorarios Por la mañanita Oiga la mujer bonita En vista que fue negado Por su padre en el altar Rompió de nuevo a llorar Más que nunca abandonado Él miró decepcionado Aquella marcha anuncial Sin saber ni quién ni cuál Había actuado malamente Si el padre, el cura o la gente En ese día fatal Oiga la morena bella Mi vida se fue con ella Oiga, oiga, ya hay mundo Guitarra, oiga Guitarra, que bien Le preguntó al jovencito Le preguntó al jovencito Joven, usted también jura Se quedó mirando el cura Y se quedó calladito Contéstame rapidito Quiere usted de indianas tosa Y la acepta como esposa Para hacer feliz los dos Pero el tipo contestó Pero el tipo contestó Inocente y mariposa Saca la cuarillera Saca la cuarillera por el interés Para que le comprara carro Y todo Toma una guitarra española En mi patria A los cuatro Raulito Pinzón Lentimiento guitarra española En mi patria El lente de la rumba Desde la terraza Curunga de Arreján Para el mundo Y aprovecho ya que vamos Para el mundo Para mandarle un saludo A mi amigo Luis Hernández Allá en Tabasará Vamos el 6 de abril Dios mediante Y el 5 de abril Estaremos allá en Darien La fiesta del doctor Yunito Y el 4 de abril Jueves Allá donde el hijo de la montaña Mil Zambrano Ya que voy a pasar fin de semana 7 de abril Mi amigo Carlitos Saavedra Por la mañanita Oiga a la mujer bonita Ay, a la mujer bonita Lástima que no me quiera Ay, mírala como banda Pegadita de los hombres Y en la batán presumida Y anoche bailé con ella Como vuelan las hojas del árbol Vuelan las ilusiones del hombre Hay que ser insensible Igual mármol Se me simitren a su vida Y su nombre No lo digo para que se sombre La humanidad Incrédula escucha Lo contrario al fracaso Es la lucha Está escrito en la ley de la vida Levantarse de cada caída Aunque la desilusión sea mucha Estoy como el árbol sin hojas Y una ilusión yo persigo Alcanzarla es como un castigo Que provoca todas mis congojas Mi mejilla con el llanto moja Tú produces el llanto mío Y en la noche de insomnio y de castigo Anhelo poder alcanzarte No puedo dejar de amarte Por ti peno y de juicio No puedo dejar de amarte Por ti peno y de juicio Que sea feliz padre mío Que sea feliz padre mío Le dice el niño al casado Ya que ante Dios me has negado Que nunca padezca frío Tu felicidad ansío No sé si deseas la mía Que vivas en armonía Así lo besa, lo abraza Ignorando que en su casa Su pobre madre moría Su pobre madre moría Ay, morena El mundo, guitarra mía Llévame pa' la montaña En tu mirada se me monta Un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación Que es un tormento Que nos impide disfrutar De nuestro amor A veces pienso Que es mejor que yo me marche Donde nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final Yo nunca me dejare de amarte Y sé que tú Nunca me vas a olvidar Un hombre, guitarra Viejo viejo muchacho, carajo Ay, disculpa Oscar Tal amigo Isidro Mendoza Reportando a través Del lente de la rumba Estaremos el 30 de abril Allá en Cerro, Colorado Pajonal De Peronomé Dios mediante Isidro Así lo permite Dios Eso fue un lleno enorme Que bien guitarra La India muy enfurecida La India muy enfurecida Si el matrimonio no iba Mi raza es muy vengativa Juro vengarse enseguida Yo he gastado todo en mi vida Yo camioneta a comprar Zafato fino Collara Hasta un celular Blackberry Aunque Luis vivo se entierre Yo Luis Gutiérrez Matar Se da cuenta Si hay una cosa peligrosa Es una mujer Si Oye Mi amigo Isidro Mendoza No le canté a Cholín El 30 Porque me pagaba 300 Imagínese usted O sea que Voy por Cuatro caballeticos Para allá Para la fiesta suya Le tengo Una buena noticia Estoy aumentando Mis honorarios Cuatro caballeticos A mi amigo Porque mi amigo El lente de la rumba Tiene para contestar El matrimonio es muy duro El matrimonio es muy duro Se lo puedo aconsejar Si quieres en él triunfar Planifica su futuro No busques el camino duro No cometas un error No casarse es lo mejor Y vivir de los placeres Ya que le sobran mujeres Al hombre Trabajador Chiquillarela Usted me estaba diciendo Si el hombre tenía una mujer Como India No puede llevarlo ahí Disfrutando con nosotros Lo que es el tremendo Viento de Parra Sigue llegando las amistades Carlos Castro Bien portado Rablito Pinción Oye Acaba de llevar por ahí El amigo Eduardo Díaz El hombre 18 de mayo 20 años mano De mayo Gutiérrez Venga colega Venga colega No se me hague rezagado Ese es mi hermanazo Carlos Oscar Ese es mi hermanazo Carlos Que es de apellido Castro Que va marcando su rastro Y quiero felicitarlo Cuando yo empiezo a escucharlo Qué bonita ejecución Le sale del corazón Cuando interpreta contento Y el diestro acompañamiento De don Raulito Pinzón Sé mi amigo Raulito Que cuando el alma Desgarra Baile cuenta su guitarra Que su pecho está marchito Y cuando está Triste Y solito Y el dolor Ha de arrancarlo Y cuando yo suelo Mirarlo Que no deja de llorar Él Solo quiere escuchar Esa guitarra de Carlos Y cuando en ese sufrimiento Están Sufriendo los dos Y que los bendice Dios En el gallino Lamento Amigo mío Tan contento Ese registro bonito A los dos Los felicito Mientras yo Estoy libando Y así estoy celebrando Hoy en la fiesta Armandito Sí el amigo Flecha de origen Sentimental del verso La fiesta ahí La fiesta ahí Vamos a ver Que el ocaso Armandito De fiesta en fiesta 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 Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, el aplauso fuerte para los artistas, el incentivo que se llama Nostra Hora, gracias a los cuatro también.